Bueno, el diseño y análisis de las velas de hoy que vamos a hablar primero será del proceso de diseño con sus definiciones, los factores que intervienen para el diseño de las velas porque yo creo que todo el mundo sabemos que para un mismo barco pueden haber velas diferentes. Entonces, por eso hay muchos factores que intervienen en este tipo de decisiones. Y luego, por supuesto que este diseño es a medida. Y a Jorge luego explicará cómo hacemos todo esto. Una vez diseñada la vela, se tiene que fabricar y luego la pondremos en el barco. Y cuando esto lo hagamos, podremos analizar la forma de esta vela y sacar conclusiones, comparar con el diseño. Y bueno, todo esto lo iremos ampliando a medida que vayamos haciendo la charla. Bueno, pues empezamos con el proceso de diseño. Este es un proceso que es largo y todo empieza por el... Si tenemos un barco nuevo, vamos a pararlo aquí, Jorge. Si tenemos un barco nuevo, lo más natural, lo más normal y lo mejor sería una interacción entre el diseñador del barco, el diseñador de la jarcia y los diseñadores o el diseñador de las velas, que en este caso el diseñador de las velas somos nosotros. Entonces, tiene que haber un intercambio de información entre los diseñadores de estas tres partes, porque así el paquete entero será mucho mejor. En este caso, deberíamos recibir los planos del casco, los planos del mástil y por supuesto también las propiedades físicas de cada uno de ellos. O sea, que se especifique que este mástil es de carbono o de aluminio con esta especificación y el casco está hecho en sándwich, es monolítico o lo que sea. Cualquier información será bienvenida, porque todo esto nosotros lo podemos meter en nuestro programa y así los resultados serán mucho mejores. Entonces, una vez tenemos los datos del palo, los datos del barco, lo que nosotros hacemos es hacer un prediseño de una forma y ese prediseño de esa forma lo montamos en un barco virtual que nosotros creamos con el programa Desman que aquí ven, que ponemos Desman plano bélico, pues ahí estamos metiendo las velas con una forma, un 3D que hacemos inicial, que es un diseño ya, es un diseño. Y metemos el mástil, su jarcia, el casco y entonces ya tenemos el barco virtual con una forma 3D, que no es la forma en la que el barco va a estar navegando. ¿Cómo diseñamos esta vela? Con el programa este que ponemos aquí, el Spiral. Aquí estamos diseñando una forma 3D, un molde de una vela. Que esto luego ya veremos cómo evoluciona. Vamos a pasar al siguiente paso, Jorge. Entonces, dependiendo de qué tipo de vela tengamos, hay una distribución de paños, si es una vela de paños, pues tenemos un diseño radial, por ejemplo, pues veremos, el 3D layout lo que hace es generar la estructura de la vela. Entonces, veremos cómo se distribuyen los paños. Si fuese el caso de una 3DI, que es un composite, una vela que no tiene costuras, no tiene paños, el 3D sería una superposición de capas de cintas. Ya esto lo veremos más tarde, porque ahora quizás suena un poco raro, pero ya lo veremos más tarde, que Jorge lo explicará. Bueno, entonces, aquí ahora mismo tenemos una forma diseñada y puesta la vela en un barco. Luego viene la siguiente parte, que es la parte donde nosotros simulamos una navegación real. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, aplicamos una fuerza de viento, una intensidad de viento con un ángulo de incidencia determinado que podemos ir cambiando, por supuesto. Entonces, simulamos el viento entrando por el barco que pasa a través de las velas y sale, por supuesto. Esto lo hacemos con el programa Flow. ¿Y esto qué resultado nos da? Pues un mapa de presiones generadas sobre las velas y, por lo tanto, las que se generan también en el casco y la jarcia. Luego, este barco ya con el mapa de presiones generado se lleva al membrane, que esto es otro CCD y que lo que nos da es un mapa de deformaciones. Por lo tanto, sabremos cuánto va a flexar el palo, cuánto va a deformar, porque una flexión es una deformación, cuánto va a deformar la vela, el casco. Se ve realmente la forma del barco navegando. Es aquí donde nosotros ya sabemos cómo van a lucir las velas en la realidad. Entonces, esto es un proceso iterativo que se lleva a una convergencia, a una estabilidad entre las dos. Y, al final, tenemos una serie de vectores, que son la fuerza de avance y demás, un montón de vectores, que todos estos se meten en el NORTHVPP, que es un predictor de velocidad, y esto es lo que nos va a dar la velocidad del barco. Al final, si tenemos unas velocidades diseñadas, que nos puede decir el constructor del barco, por ejemplo, nos puede decir, mira, yo entiendo que las velocidades tienen que ser estas con estos rangos de viento y con estos ángulos de incidencia. Nosotros, pues, cuando, después del proceso diseño de la vela, llegamos al VPP y nos da un resultado superior al que nos ha dicho el diseñador del barco, pues, puede ser un buen resultado. Y no deberíamos, podríamos o podríamos no hacerlo, el volver otra vez al spiral y diseñar la vela nuevamente. Esto es un proceso que yo lo he resumido, no ha estado tan resumido ahora, pero tiene muchas más implicaciones. Lo que pasa es que si ahora me pongo muy particularizando un poco en cada uno de ellos, estaríamos media hora o más solo con esta diapositiva. Así que vamos a pasar a la siguiente y ya les dejo con Jorge, que va a hablar un poco de cada una de estas cosas que yo he hablado ahora. Antes de seguir, hay algunos que nos indican que no se ve en la diapositiva. Si tienen algún fallo, escábanlo por el chat y, bueno, lo intentamos solucionar. Bueno, antes de comenzar más en detalle con el proceso de diseño, les voy a poner este vídeo que ya he puesto en algunas de las presentaciones que hacemos, simplemente solo para recordar un poco definiciones básicas de las partes de una vela. Nada muy básico, ¿no? La vela tiene la parte del gratil, que aquí lo veremos en inglés, tiene la voluma, leach, la cuerda, el draft, y aquí no aparece, pero también hablaremos mucho del camber. El camber es la máxima profundidad de la vela y el draft es la posición donde está situado ese camber. Pues bueno, antes de comenzar a diseñar una vela, hay que tener en cuenta muchas cosas, ¿no? Y son varios factores que intervienen. El primero, pues el tipo de vela, ¿qué es lo que vamos a diseñar? Si vamos a diseñar un foque, una mayor, un SPI, si es un foque, qué tipo de foque vamos a diseñar, si es un foque ligero, si es un medio, si es un pesado, si es un foque enrollable. Entonces, el segundo aspecto que tenemos que tener en cuenta es el programa de navegación que va a realizar el cliente. Si va a ser un programa de crucero o si va a ser un de regata, o si va a ser un programa un poco mixto. Otro aspecto a tener en cuenta es el rango de viento, sobre todo si vamos a diseñar un foque o un SPI. Tenemos que saber si es una vela de vientos flojos o de vientos medios o de mucho viento. Y por último, también hay que tener un poco en cuenta los extras que va a llevar la vela y acabados especiales si fuera necesario para esa vela, que hablaremos ahora más en detalle. Entonces, el primer paso para diseñar una vela, lo primero es medir el barco. ¿Y para qué medimos el barco? Pues lo primero, para ver si hay posibilidad de fabricar la vela. Y ustedes dirán, ¿cómo no se va a poder diseñar una vela? Bueno, por ejemplo, una vela que no es muy común, una trinqueta, por ejemplo. Tenemos que diseñar una trinqueta para un barco y vamos a ese barco a medirlo y nos damos cuenta de que no está preparado para montar la trinqueta porque no tiene driza o porque no tiene unos carros adaptados para poder montar una trinqueta. O por ejemplo, en una mayor, si es un barco que va a realizar un programa de crucero, hay que tener en cuenta si lleva bimini para saber qué longitud de baluma le vamos a dar para que la botavara no choque, no moleste al bimini. Bueno, son aspectos que hay que tener muy en cuenta a la hora de medir el barco para después diseñar la vela correctamente. Bueno, una vez estamos ahí en el barco, ¿qué es lo que medimos? Pues aquí les voy a enseñar una hoja de medición. En este caso, sería para medir un foque enrollable, pues medimos los francobordos, hacemos todas las medidas verticales. En este caso, si es un foque enrollable, tenemos en cuenta a qué altura está el tambor, dónde está el anclaje para el puño de amura, el máximo gratil, el máximo izado, la altura de driza, la distancia a los carros de foque en su posición más a proa y su posición más a popa, todo esto son medidas verticales. También tenemos en cuenta las medidas horizontales, que no son otras que las distancias de intersección de esta y con cubierta, por ejemplo, a la posición más a proa del carro y a la posición más a popa, también la distancia al cadenote principal, también como medidas horizontales, medimos la longitud de cruzeta y altura de cruzeta, es muy importante para saber dónde vamos a colocar los parches de las cruzetas en el foque, y lo mismo hacemos con los candeleros, medimos la altura y la distancia de los candeleros para colocar correctamente los parches. Entonces, una vez hemos medido el barco en cuestión, lo que hacemos es importar esas medidas en el programa Desman, que antes hablaba mi hermano, ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, entonces el Desman sirve para crear el barco virtual. Entonces, bueno, aquí vemos una imagen de, esto es un, vamos a hacer toda la presentación con un ejemplo que es un Southern Wind 94, al cual le hemos hecho un foque y un genaker, y bueno, aquí tenemos el barco virtual, también lo podemos ver en el propio programa, este sería el barco, aquí ya tiene el foque instalado, y bueno, aquí básicamente lo que podemos ver es que es verificar las medidas que hemos tomado en el barco y podemos crear un triángulo con las medidas máximas, en este caso del foque, ¿no? También tuvimos que diseñar un genaker, que aquí lo tenemos, ¿no? Jorge, un momentito, para los que han llegado un poco más tarde, porque veo que ya hay 200 personas conectadas, por favor, si quieren preguntar cualquier cosa, háganlo a través del chat, que lo podéis ver abajo, y yo esto lo estoy mirando constantemente, y lo responderemos vía, vía, bueno, lo hablaremos. Venga, pues ya está. Como comentaba, en el Desman importamos todas las medidas del barco y se crea un barco virtual, y como pueden ver, hemos puesto el foque y el genaker, que esto todavía no es el diseño final, esto es una forma estándar, que propone el programa, pero es meramente para plantear las medidas máximas de la vela. Entonces, una vez tenemos esto hecho, pasamos al siguiente, vamos al siguiente paso en el proceso de diseño. Bueno, aquí lo he puesto, triangulación y boceto, es lo que acabamos de hablar, que una vez tenemos todas las medidas del barco, pues ya podemos plantear un boceto de la vela. O sea, el siguiente paso en el proceso de diseño es en el programa Spiral. En el Spiral lo que vamos a hacer es prácticamente todo lo que se refiere a la forma de una vela. En este caso, tenemos un foque enrollable con sables verticales, no sé si se ve bien los sables verticales en color verde, pero bueno, aquí en el Spiral lo que vamos a diseñar son las curvas de Grati, la curva de Valuma y Pujamen, el Camber, el Draft, el Twist, absolutamente todo. También entramos en detalles como pueden ser la posición de los rizos, las líneas de trimado, el Cunningham, es decir, todo lo que se refiere a la forma de la vela y sus detalles. Aquí tenemos unas capturas de pantalla del Spiral. En la imagen de arriba podemos ver una curva de Gratil. Más abajo a la izquierda vemos un gráfico del foque y con unos colorines, esto lo que nos indica es la diferencia de curvas en cada sección de la vela. Como podemos ver, en la zona roja es donde más diferencia de curvas hay y la zona más oscura de azul a negro es donde menos diferencia de curvas hay. Esto nos da una indicación para ver si el foque va más o menos bien orientado en cuanto a sus curvas. En la imagen de la derecha vemos el plano visto desde abajo, el barco, y ahí nos podemos hacer una idea ya de las formas y las curvas de la vela. Y abajo ya vemos las secciones, desde la sección 2 hasta la sección 8, qué profundidades y cómo están distribuidas a lo largo de todas las secciones. Jorge, yo otra vez insistir, sigue llegando gente al webinar, ya somos 200 y pico. Lo que quieran preguntar, háganlo por favor en cualquier momento a través del chat que lo responderemos inmediatamente. Vale, gracias. Bueno, continuamos. Bueno, el siguiente paso en el proceso de diseño, ya tenemos la vela con las curvas, ya sabemos sus dimensiones máximas para que entre bien dentro de la jarcia del barco, pues el siguiente paso es crear la estructura de la vela. Y esto lo hacemos en el programa 3D Layout. En este caso tenemos un foque enrollable 3DI y un genaker que es con paneles. Por eso vemos en las dos imágenes el foque no tiene paneles, porque bueno, ahora hablaremos del 3DI, es una vela que no tiene paños, es una única pieza. Y en el genaker, como podemos ver, bueno, es una vela panelada y tenemos una zona de color azul y la otra zona en color blanco. Esto es porque dentro del programa también nosotros decidimos qué tejidos le vamos a poner al SPI, ¿no? En este caso es un barco grande, es un SPI además de casi 600 metros cuadrados. También hemos tenido que hacer un estudio de las cargas que va a soportar ese SPI y por lo tanto, en la zona más cercana al GRATIL, que es donde más carga soporta el SPI, hemos puesto un tejido un poquito más gordo y en la zona más cercana al puño de escota le hemos puesto un tejido un poco más fino para que el SPI al final vuela bien. Entonces, bueno, en este programa, además, aparte de decidir qué paneles y qué tejidos va a llevar, pues vamos a poner la dimensión de los puños o qué tipo de puños le vamos a poner a la vela y bueno, el protector solar, ¿no? En este caso el foque es un foque enrollable y lo vamos a diseñar con un protector solar, que es lo que estamos viendo, la franja de color azul. Pues este es el protector solar. Aquí, básicamente, lo que decidimos es qué anchura va a tener y bueno, básicamente es eso. Continuamos. Bueno, antes, se ve negro, esto es un vídeo que vamos a ver ahora, antes comentaba el tema del 3DI, ¿qué es el 3DI? Bueno, la tecnología 3DI al final son cintas que están conformadas por microfilamentos unidireccionales preimpregnados, ¿vale? Con un adhesivo termostable que están orientados en el sentido del esfuerzo a soportar. Estas cintas forman una serie de capas, ahora veremos del rollo que les estoy soltando aquí de golpe, ahora lo veremos en un vídeo. Entonces, estas cintas forman una serie de capas y cada capa está destinada a soportar una serie de esfuerzos. Bueno, todas estas capas se superponen en un plano formando el triángulo de la vela. Hasta ahora tenemos una vela 2D, no tiene forma, y el último paso es colocar este triángulo en una mesa gigantesca que tiene muchos hidráulicos por debajo que se accionan hasta formar el diseño de la vela, hasta tener la forma de diseño de la vela. No, ahora lo pongo. Y, bueno, lo último que hacemos es aplicar la bolsa de vacío y calor para que ese adhesivo cambie sus propiedades y de todas las capas que están superpuestas se forme una sola pieza. Bueno, me dejo de rollos y lo vemos en este vídeo. Aquí vemos una capa de refuerzo, otra capa más, ahí aquí tenemos la capa de los rizos y de los puños, y bueno, son muchas capas, aquí tenemos una capa dedicada a los esfuerzos de los sables, otra capa de rizos y de puños, también de gratis, y bueno, aquí, como vemos, eso que ven en rojo es el calor que aplicamos con la bolsa de vacío y en el molde, ya la vela en el molde 3D cómo toma su forma. Es muy importante, perdona, Jorge, es muy importante lo que dijiste antes de la resina termoestable. Esto quiere decir que con la temperatura esta resina cambia sus propiedades químicas y hace que se conforme la vela, que se convierta en un composite, que se convierta en una sola pieza. Eso es muy importante. Y eso ocurre cuando las secciones 2D las llevamos al molde tridimensional, se juntan y se conforman. Entonces al final la vela es un composite. Es un composite de una sola pieza. Vuelvo a poner el vídeo para el que haya llegado tarde. Un poco para que quede claro cómo es la estructura de esta vela. Son muchas capas de cada una destinadas a un esfuerzo de la vela y que después se convierten en una sola pieza. Pues bueno, esto del 3DI, nuestro último avance dentro de la tecnología 3DI son las velas Helix. Helix es una estructura más de... es una capa más de la estructura 3DI que se encarga de soportar los esfuerzos que están en la zona del gratis. Aquí vemos, en esta foto vemos un código cero, ¿vale? es un 0.3DI con esta estructura Helix. Entonces, gracias a esta estructura lo que conseguimos es... Bueno, primero lo que hacemos es eliminar el cabo antitorsión. Estas velas ya no llevan, no tienen necesidad de llevar cabo antitorsión. ¿Y qué ventajas tiene eliminar el cabo antitorsión de las velas? Bueno, lo primero que quitamos peso es una vela mucho más ligera. La propia vela es la que se encarga de soportar todos los esfuerzos transmitidos por, en este caso, por el viento, liberando a la jarcia, al mástil y en general a todo el barco de estas cargas. Es decir, cuando el viento incide en la vela no hay no hay esfuerzos que se transmitan del cabo antitorsión a la jarcia o al palo, sino que directamente es la vela la que recibe esos esfuerzos y las distribuye a lo largo de toda la estructura de la vela. Esto al final se traduce en mayor empuje y mayor velocidad del barco. ¿Vale? Porque se aprovechan todos los esfuerzos. Jorge, aquí para ilustrar un poco lo que había dicho antes, aquí se ve perfectamente tres secciones porque la foto se corta, pero se ve en la zona de unión de las secciones 2D de las que hablábamos antes. Esa que está poniendo y esa. Esas son secciones que luego cuando van al molde tridimensional pues ahí se conforma y se queda en una sola pieza. Y referente a lo del helix, al final la gran diferencia no solo es que se transmite mucha menos carga a los extremos de la vela, en este caso la mura, en este caso al botalón en esta foto y arriba a la driza, por lo tanto al mástil. Estas velas se diseñan para que soporten una carga puede variar pero un 80% de la carga la soporta la vela. De ahí un poco hacia abajo en otro tipo de velas. Esto va a depender de velas que van con más carga por lo tanto más planas y para sañir más o velas que son para caer más. Entonces hablando de un 80% que la soporta la vela esto genera una descarga al botalón y al palo y a la driza brutal. Esa es una gran ventaja. Y después la otra gran ventaja que todavía mejor es que se proyecta hacia adelante y hacia Barlovento. O sea tenemos menos sac, tenemos menos comba en el style de esta vela. Y aquí vemos más imágenes del mismo barco. El elixir es esto que vemos aquí, esta es la estructura que se ve más de color oscuro en el gratil. Continuamos. El siguiente paso en el proceso de diseño, ya tenemos la, ya hemos medido el barco, ya hemos introducido todos los datos en el Desman, tenemos un barco virtual, hemos diseñado un boceto del triángulo de la vela, le hemos dado una forma en Spiral y le hemos puesto una estructura. En el caso de las 3Di hemos puesto las capas necesarias para soportar los esfuerzos y en el caso del Speed hemos puesto los paneles y el tipo de puño que queremos para la vela. Ahora, el siguiente paso es hacer un estudio virtual de cómo se van a comportar esas velas una vez las tengamos ya montadas y hacer una predicción de cómo van a rendir esas velas, de cómo se van a deformar, si deforman, y bueno, en definitiva un estudio virtual. Entonces, el primer programa que utilizamos es el Flow. En el Flow lo que hacemos es aplicar presiones, en este caso presiones de viento a la superficie bélica y calculamos las fuerzas que se generan. Aquí vemos en esta imagen, es una imagen representativa de cómo hemos aplicado un viento a un ángulo de incidencia determinado y ahí vemos en las zonas más oscuras es donde más presiones soporta y las zonas más claras donde menos presiones soporta. Estos datos de presiones los importamos bueno aquí tenemos más imágenes representativas pues todos estos datos y estas fuerzas que se generan las importamos en el programa Membrane el Membrane utilizamos estos campos de presiones generados en Flow para ver las deformaciones del conjunto Jarcia Vela es decir ya no es solo la vela lo que estamos analizando o estudiando es el conjunto en sí es la vela más la jarcia todo en un conjunto al haber deformaciones en la jarcia y en la vela la forma inicial que hemos diseñado evidentemente cambia ya no ya no tenemos esa forma de diseño ideal digamos entonces estos valores de deformaciones se repostan de nuevo a Flow para calcular un nuevo campo de presiones para la superficie que ya está deformada esto al final es un proceso iterativo que se repite tantas veces como sea posible hasta encontrar un balance estable de presiones y deformaciones ¿vale? entonces bueno traduciéndolo un poquito a un lenguaje más común lo que está intentando decir Jorge es que ese balance quiere decir que por ejemplo la vela no se rompa que el mástil no se rompa que la jarcia no se rompa cuando se le aplica el viento a eso nos referimos y por supuesto que tengamos los valores de camber de draf y de todo o sea todos estos valores de la vela de forma en este caso son valores de forma de la vela que son los que queremos vale bueno se me había olvidado comentar aquí vemos dos imágenes del membrane que bueno que esto es un estudio real que hemos hecho y que hemos podido comparar con la realidad después y bueno aquí estamos en la imagen de la izquierda estamos estudiando un enfoque ¿vale? ahora vamos a ver hicimos primero el estudio virtual en membrane y obtuvimos unos datos de bueno de la vela con unas condiciones determinadas aquí tenemos el estudio hecho virtualmente y bueno aquí tenemos muchos datos pero al final con lo que nos tenemos que quedar es los datos que tenemos del twist el draft y el y el y el y el y el la profundidad el bueno no tengo traducción para twist y draft pero bueno si bueno el draft es la posición de la máxima del máximo camber el camber es la profundidad máxima que tiene la vela y el draft es la posición de ese camber en la vela por lo tanto y por eso se expresa en un porcentaje el porcentaje de la cuerda de la vela la cuerda de la vela es la línea que al principio de Jorge enseñó al principio de la charla que es la línea que va desde el gratis hasta la valuma entonces se expresa en un porcentaje empezando desde el gratis un 40% 41 en este caso un 37 que es lo que estamos viendo por aquí sería un poquito más hacia prueba del centro de la vela más o menos es por tener una idea vale bueno pues aquí en Membrane hemos creado un escenario de 10 nudos de viento y bueno el ángulo de incidencia ahora no no lo veo pero vamos navegando enseñida y hemos comparado estos datos virtuales con la realidad vale este es el mismo foque bueno el anterior es el foque virtual el diseño y este una vez lo hemos fabricado y lo hemos y hemos salido a probar con el foque pues hemos hemos escaneado la la foto en nuestro en nuestro programa de análisis de velas y hemos obtenido unos datos en este caso Canber Draft y Twist y los hemos comparado con con la simulación que hemos hecho y bueno por resumir y no dar mucho la lata hemos visto que los los datos virtuales son la simulación que realizamos son muy 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 fiables y coinciden bastante con con la realidad en números se refiere todos esos números que están abajo y que casi no se ven son muy muy parecidos al estudio virtual por lo tanto se está reproduciendo virtualmente lo que luego tenemos en la realidad vale y aquí aquí se puede ver esta es la imagen en el centro una captura del foque virtual y a los lados pues el foque rindiendo la realidad ¿no? aquí visualmente se puede apreciar que ya son bastante por no decir iguales y los números así lo demuestran o bueno esto es un es un proceso al final que se que se que está a la orden del día en clases como la Copa América y todas las clases Grand Prix el TP52 el Volvo Ocean Race son 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 clases que continuamente están en búsqueda de de la de la innovación y del máximo rendimiento y y bueno siempre buscando el límite y claro esta estos estudios están siempre a la orden del día el último bueno el último programa que utilizamos es es el VPP que esto nos permite analizar el rendimiento del barco en cualquier condición al final lo que obtenemos son las polares del barco antes antes incluso de construir el propio barco y las velas evidentemente ya sabemos ya sabemos y cómo va a rendir qué velocidad va a tener qué ángulos va a ser y para eso sirve este programa bueno el último el último paso en la en el proceso de diseño es crear la crear la hoja de producción que es el documento que va a tener el bueno el que va a fabricar la vela en la en la fábrica valga la redundancia y en esta hoja lo que vamos a mostrar son pues las dimensiones generales bueno tengo aquí un ejemplo se lo voy a enseñar voy a poner un poco más grande entonces aquí tenemos pues absolutamente todos los detalles de la vela aquí la gratis esta es la longitud del gratis 36,2 metros un poco más abajo podemos ver las cadenas del del foque aquí tenemos todos los detalles de de los sables son sables verticales de 3 metros y después el tipo de sable que queremos con su dureza y el grosor también especificamos qué tipo de terminales queremos y bueno absolutamente todo aquí ya son detalles más específicos las líneas de trimado de qué color las queremos cuántas líneas de trimado y en qué de qué grosor los queremos aquí tenemos los los parches de estos son los parches de los candeleros el tipo de parche que queremos y bueno y la distancia a la que hay que ponerlo desde desde Amura poco más abajo tenemos las esquinas de la en este caso gratis valuma y pujamen esto hace referencia al tipo de cinta de gratis que le vamos a poner en este caso es de 7 milímetros en valuma el tipo de funda que le vamos a poner esto es el 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 la la mordacita que ponemos que bueno en este caso no es una mordacita es una una cincha con un cabo de de dinema para bueno esto es el balumero y el puzcamero poquito más abajo tenemos ya las estas son las cinchas que van en los puños para agarrar la la anilla de drisa la anilla de escota y y de y del puño de Amura bueno para resumir especificamos absolutamente todo y nada esto es aquí abajo tenemos un resumen de de toda la hoja de producción bueno aquí tenemos la verdad Jorge un momento que nos están disculpa disculpa que nos están preguntando Luis nos pregunta cuál es el 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 ángulo máximo de ataque del viento en un foque entiendo que Luis te refieres a a qué bueno a qué qué ángulo podemos poner cazando el barber el ángulo respecto al viento obviamente o respecto al casco en este caso el ángulo respecto al casco al eje de crujía si hablamos de un TP52 a lo mejor estamos hablando de cuatro grados cada vez se va más adentro más adentro más adentro porque las velas son muy rectas de salida entonces con poco viento incluso te lo llevas a tres y medio cuatro grados ya a partir de ahí tiras un poco para afuera con viento medio pues yo qué sé con quince nudos quizás estás un poquito más afuera consigo para un barco para un crucero de serie que no es un TP52 sino por ejemplo yo qué sé un First 40 o un Oceanis 393 este tipo de barco que son ya más anchos son más pesados yo nunca nunca pondría el foque o el Génova más cerrado de 7 grados respecto a crujía no sé si es eso lo que lo que no sé si es esa tu respuesta pero así la he entendido yo si no lo podemos lo podemos volver a mirar también Juan pregunta puedes explicar en detalle qué significan los números y parámetros del Advanced Sailing Analysis qué es óptimo cuáles son los rangos normales etcétera en detalle por favor bueno a ver ¿cómo perdón? ahora hablaremos un poco más de esto del análisis sí sí verdad porque viene ahora Juan es precisamente lo que vamos a explicar ahora yo quería también contar una una anécdota sobre el ángulo hablabas del barber en los foques esto bueno hay unos estándares también esto va también mucho prueba y error si no es un barco One Design con el que no nos podemos comparar por ejemplo en clase ORC que prácticamente todos los barcos son diferentes no tenemos muchas referencias pues al final hay que hay que navegar mucho sentir el tener el el feeling del barco y saber cuál es el límite el límite en este caso es cuánto barber podemos podemos casarle al foque mientras más barber le casamos más complicado lo va a tener el patrón para mantener el barco con velocidad y la anécdota que iba que iba a contar yo es el año pasado con el con el Salona 37 del vértigo que tenemos aquí a algunos tripulantes del vértigo hicimos un cambio de configuración de Génova a Foque era un barco que navegaba con Génova pero decidimos cambiar a Foque porque toda la competencia navegaba con Foque y eran barcos que orzaban más y en una regata como la Copa del Rey por ejemplo en ORC3 que era la clase en la que íbamos había pues creo que cerca de 30 barcos es muy importante tener ángulo en la salida para poder cruzar al barco de Barlovento y tener campo libre para navegar entonces esa fue la decisión de cambiar de Génova a Foque era un barco que estaba preparado para Génova pero lo convertimos totalmente en un barco de Foque y cuando estás ahí en regata completamente concentrado yo que era el patrón siempre le pedía al primer de Foque a Ángel que está aquí en la charla méteme más Barber méteme más Barber que tenemos que subir que tenemos que subir hasta que el barco se para entonces ese es el punto crítico hasta que el barco se para pero bueno al final es encontrar esto es prueba y error prueba y error hablando del hablando del del vértigo aquí tenemos un estudio de bueno lo comentaban antes en las preguntas de dos Foques un Foque ligero y un Foque medio que nos llegaron nuevos y tuvimos tuvimos la oportunidad de poderlo estrenar los dos Foques y compararlos entonces bueno para no salirnos mucho del guión ya tenemos la vela diseñada la hemos la hemos fabricado y ahora toca entregársela al cliente entonces nos vamos al pantalán y montamos la vela lo siguiente es salir a navegar para comprobar que la vela está bien diseñada y que no tiene no tiene nada raro entonces una vez estamos navegando tenemos que asegurarnos de que vamos a navegar con las con las condiciones adecuadas a esa vela si tenemos un Foque ligero no podemos salir con 15-20 nudos tenemos que asegurarnos que estamos en el rango de un Foque ligero que suele ser entre los 5 y los 10 nudos más o menos de viento real y un Foque medio pues a partir de 11-12 nudos hasta unos 14-15 nudos entonces bueno aquí tenemos un estudio de tanto del Foque ligero como del Foque medio que es este este es el Foque medio vamos a ponerlo así bueno lo primero que a tener en cuenta es que hemos sacado bien la foto y la foto se saca desde un punto determinado más o menos desde el centro de la vela y que se vea que se vean bien las tres líneas de trimados aquí las podemos ver esta es la bueno el primer tercio de vela la mitad de la vela y la tercera línea de trimado esto es importantísimo que se vean las tres líneas de trimado porque si no no vamos a poder analizar bien la vela en el Foque medio lo mismo vemos que la foto más o menos en comparación con el otro Foque está bien tomada entonces bueno metemos la foto en el escáner y obtenemos unos datos que son estos que vemos en esta imagen a la izquierda el Foque ligero y a la derecha el Foque medio aquí por analizar un poquito las dos fotos y ver las diferencias que bueno visualmente ya se ve que el Foque medio es bastante más plano que el Foque ligero pero lo podemos comprobar con esta gráfica que vemos y debajo los numeritos los números son lo mismo que la gráfica por ejemplo el Camber en el Foque ligero en la primera línea de trimado tenemos un Camber del 11,2% y en cambio en el Foque medio tenemos un Camber de 9,7% bueno esto está bien saber que el Foque medio es más plano que el que el que el ligero en cuanto al al draft el draft recordemos es la la posición del máximo Camber esto es muy importante a la hora de comparar también un Foque ligero y un Foque medio ¿por qué? porque un Foque ligero que ponemos con poco viento de 5 a 10 nudos con ese tipo de viento necesitamos sobre todo sustentación y aceleración necesitamos que cuando el barco entra en crisis y se para necesitamos tener sustentación tener tener que poder sentir el timón para que el barco arranque lo antes posible entonces esto se explica mucho con el draft si tenemos el draft un poquito más atrasado esto significa que el punto de máxima profundidad lo tenemos más hacia el medio de la vela esto nos va a generar más vectores de 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 escora y más vectores empujando hacia atrás que ustedes dirán bueno y yo para que quiero fuerzas tirando hacia detrás pues esto lo que nos genera es sustentación vale para arrancar el barco lo primero que tenemos que tener es sustentación entonces el draft si lo comparamos en este análisis aquí podemos ver en la primera línea de trimado del Foque ligero tenemos un draft del 37% y en cambio en el en el medio lo tenemos más adelantado al 33% en un Foque medio no necesitamos lo pueden ver en los en los en los gráficos de abajo o en los números que están abajo del todo si aquí lo vemos 37% de draft en el ligero y aquí 33,1 uy 33,1 de draft en el medio en un Foque medio como ya tenemos lo ponemos a partir de 11,12 nudos ya tenemos suficiente presión de viento como para que el barco si entra si se para o entra en crisis pues ya con ese viento es fácil arrancar un barco entonces el draft está un poquito más adelantado para para generar más velocidad punta y tener una salida del Foque más recta esto al final son vectores que empujan hacia adelante y hacia y hacia azotamento no tenemos tenemos menos vectores empujando hacia atrás bueno esta es la conclusión que sacamos de en este caso de la comparación de estos dos foques nuevos del salón a 37 del vértigo y bueno funcionaron bastante bien y hicimos un buen resultado en la Copa del Rey a ver aquí también podemos hacer un análisis de las velas si contamos con un entrenador o una lancha auxiliar que nos saque fotos desde atrás aquí tenemos dos barcos similares en Eslora pero bueno uno es un Melgues y el otro no estoy seguro de qué barco es pero bueno parecido un J70 son bueno un barco está el barco a la izquierda aquí les voy a lanzar una pregunta que quiero que apunten la respuesta y me la y la y la y la Jorge Jorge sí perdona porque tenemos algunas preguntas bueno para Juan yo creo que estamos explicando que en detalle todos los los bueno todo lo que interviene en el programa el ASA y cuáles son los los rangos normales y detalles y seguiremos hablando de esto y para Luis nos pregunta el el proceso de fabricación qué tipo de método se utiliza resina preemprinada infusión bueno a ver hablando de velas porque y si son velas composites como son la mayoría de las que estamos hablando los materiales que se utilizan son básicamente para velas de ceñida y a lo mejor también para velas de traves son la aramida el dinema y el carbono siempre jugamos con estos tres y por supuesto con el poliéster o el dacron según la utilización que se quiera dar a la vela pues utilizamos uno u otro o la combinación de ellos por lo tanto si queremos una utilización única y exclusivamente de crucero podemos utilizar la 3DI Nordac que es solo poliéster solo dacron o una vela de paños de paños horizontales de poliéster o dacron si queremos una utilización de crucero pero ya con prestaciones que por supuesto la 3DI Nordac da mucha prestación porque es un composite aún siendo poliéster mantiene muy bien la forma es una vela muy rígida pero también nos podríamos ir a un laminado con una construcción en sandwich en la que utilizaríamos ya la aramida o el kevlar generalmente es una marca comercial el kevlar se conoce más que la aramida la aramida es la fibra y para una aplicación de regata pura y dura pues en velas de ceñida sigo hablando pues nos iríamos ya una combinación de la aramida el dinema y el carbono en una vela de regata siempre tiene que haber carbono porque es la fibra que te aguanta la 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 tensión es es muy resistente a la tracción por lo tanto sobre todo en el grupo de valuma que antes vimos todas las capas de una 3DI el grupo de valuma es donde más porcentaje de carbono hay tengo que recordar que las cintas estas pre impregnadas también es decir que la cinta que hablamos del el adhesivo el adhesivo es un adhesivo termostable que cambia las propiedades químicas con la con la temperatura y cada cinta pues tiene unos hilos de carbono de aramida y de dinema dispuestos en un en un en un o sea están dispuestos no al azar no son aleatorios son están muy 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 pensado para que esa cinta se saque el mejor rendimiento cada vez que se ponga no 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 hay que poner un hilo de carbono en este caso es un micro filamento porque es muy fino de carbono y luego una aramida y uno de dinema no a lo mejor se pone uno de carbono dos de aramida y tres de dinema y luego otro de carbono por ejemplo se combinan de esta manera también nos preguntan qué es el éxito el éxito es el ángulo de salida de la vela respecto a una una referencia que tú le pongas que puede ser la botabara por ejemplo o en el foque como no hay botabara pues podría ser el la primera línea de trimado en el 25% esa podría ser la primera la cuerda de ese de esa de esa del porcentaje de esto también nos preguntan el draft si es la mayor profundidad de la vela no el draft es la posición de la mayor profundidad de la vela o sea la mayor profundidad de la vela es el camber el camber pues eso tenemos la cuerda de la vela pues el camber estará es donde más es la mayor distancia entre la cuerda de la vela y la vela ese es el camber y el draft es la posición de ese camber si nosotros tenemos la cuerda de la vela que va desde el gratil a la valuma pues se se expresa en un porcentaje de esa cuerda por lo tanto un 30% de draft significa que está pues eso más cerca del gratil a un 30% o un 50% quiere decir que está en el medio también nos preguntan que material en concreto son las cintas termoestables en velas 3D epoxi flexible bueno lo acabo de responder esto dacron en las velas 3D y nordac después tenemos una combinación de dacron o poliéster a mi me gusta hablar más de poliéster poliéster y aramida o kevlar y después tienes combinaciones de aramida y dinema y luego tienes combinaciones de aramida dinema y carbono y luego dentro de esta aramida dinema y carbono tienes con más carbono o menos carbono pero bueno la combinación es entre esas que he dicho vale también tenemos aquí una última pregunta de Gustavo que de lo que acaba de explicar Jorge entiendo como norma general que en un barco más lento como en el snipe es mejor tener el draft del foque más adelantado que en otro barco más ligero y planeador como un 420 Jorge el draft más adelante en el snipe más adelantado si que en otro barco más ligero y planeador como un 420 bueno a ver mientras mientras más ligero y planeador las velas tienen que ser más rectas de salida y concentrar la la curva adelante por lo tanto aquí estas preguntas mejor tener el draft del foque más adelantado que en otro barco más ligero yo creo que no yo creo que no lo que tiene que tener como el snipe es más pesado que el que el 420 el camber tiene que ser mayor en el en el snipe que en el 420 y realmente lo es vale el snipe es un barco de seguida nos comenta Hugo Tony nos dice Luis ¿cómo puedes replicar con precisión la deformación o flexión de un mástil sin tener información detallada del constructor si no hay información detallada del constructor ponemos ponemos materiales genéricos si sabemos que es de carbono pues pondremos carbono lo que pasa es que no tendremos el bueno qué tipo de carbono tiene ese mástil sobre todo también necesitamos saber el grosor que tiene de carbono el mástil podría distar mucho de la realidad los resultados dados por el simulador bueno no demasiado pero si queremos que la simulación sea exacta sí que necesitamos los datos del constructor eso está clarísimo si no lo podemos aproximar por supuesto y no dista mucho no lo dista también aquí habla un snipe Alfonso que nos dice y llevarlo al ir tan sobredimensionado de vela pues sí la verdad es que sí yo también he navegado en snipe y hay que colgarse mucho para eso Gustavo sabe mucho más que yo Gustavo que también está aquí en esta charla bueno pues seguimos seguimos Jorge vale en esta diapositiva les quería lanzar una una pregunta y y al final de la charla la la resolvemos si quieren pueden poner lo que ustedes piensan o la respuesta que crean que es correcta la pueden ir poniendo en el chat y la pregunta es la siguiente es fácil ¿qué barco de los dos va mejor trimado? y la pista que les doy es la siguiente vamos a suponer que los dos barcos navegan con el mismo viento vamos a decir que ahí hay unos de 12 a 14 nudos y la única diferencia que hay es la ola se puede apreciar en la foto de la izquierda el barco navega más o menos con mar llana y el barco de la derecha ya va con mar un poquito más picada y un poco de choppy ¿por qué digo cuál de los dos va mejor trimado? bueno el barco de la izquierda va con perfiles muy planos y con el twist muy cerrado con mucha más escota que el barco de la derecha que se ve que tiene el twist muy abierto la baluma muy abierta y quizás con más con velas perfiles más profundos o bueno la pregunta es esa si van con el mismo viento ¿qué barco de los dos va mejor trimado? esa es la pregunta y la resolveremos al final Jorge perdona que hay un montón de preguntas a ver Eva pregunta ¿cómo es el proceso de aplicar el calor para conformar la vela? sí las como dijimos antes las secciones 2D se llevan al molde tridimensional ahí se juntan hay una zona de unión y se le pone el plástico para hacer el vacío y mientras se le hace el vacío a la vela hay una máquina que pasa justo por encima no tocando por supuesto pero muy cerca con una temperatura determinada con esa temperatura la resina termoestable que ya lleva la vela porque las cintas ya dijimos que van pre-pregnada con este adhesivo termoestable entonces cuando le aplicamos ese calor es cuando esa resina termoestable cambia sus propiedades químicas y es ahí cuando se conforma la vela también nos preguntan aquí hay una pregunta interesante Tony Pons pregunta ¿qué evolución principal hay entre las 3DL y las 3DI actualmente? Sí las 3D realmente poco tiene que ver una 3DL a una 3DI una 3DL para resumirlo mucho también es una vela era porque ya no la fabricamos una vela con mylar la 3DI no lleva mylar por lo tanto no se puede deslaminar de hecho damos garantía de por vida contra deslaminación y después la 3DI se fabrica con estas cintas de hilos unidireccionales y la 3DL son son hilos que sí que siguen la forma de los esfuerzos de la vela pero no son cintas o sea estos hilos de los que hablo si los miramos al microscopio podremos ver unas 1500 microfibras que tienen una ligera torsión y por lo tanto ya tienen un grado de libertad de estiramiento en ese sentido en el que se pone si tú coges uno de esos hilos de una 3DL y los separas uno de otro y los estiras ahí tienes la cinta de una 3DI esa es la principal diferencia por lo tanto el hilo que se utiliza en una 3DL se distribuye en una superficie bastante mayor por lo tanto ahí está ahí está la gran diferencia que es una gran mejora por eso las 3DI son mucho más estables que una 3DL ya las 3DL ya no las hacemos también nos preguntan ¿es una buena idea tener un stay volante un foque que puedas rizar y se transforme en tormentín o merece la pena tener dos velas en navegación del crucero? bueno realmente son dos maneras de hacerlo el a ver si quieres tener comodidad pues lo suyo sería tener un stay de trinqueta con su trinqueta enrollada y luego el foco el genoa pero si bueno si te gusta la acción y quieres tener esa trinqueta en un stay volante o incluso te diría que también se hace mucho con un almacenador y un cabo antitorsión y lo subes con la driza enrollado lo desenrollas y luego si lo quieres quitar lo quitas porque simplemente bajar la driza y ya está y no tienes la trinqueta por medio porque lo engorroso de una trinqueta es cuando viras que tienes que enrollar el genoa virar y desenrollarlo al final es una cuestión es una cuestión de comodidad a ver tenemos alguna alguna pregunta más podemos responder al final que nos queda poco ¿no? sí bueno es poco aquí dice el barco mejor trimado es el que va más rápido eso está claro aquí nos dice los programas que utilizan en North Spiral Desmond ¿son específicos de la valería? sí son programas que los ha diseñado Michael Rickleson y son exclusivos de North los hemos hecho nosotros sí ¿qué más dicen por aquí? que me estoy perdiendo a ver son específicos sí ¿por qué había hace años la teoría de que las 3DL iban mejor enfoque ligero que las 3Di? eso no ocurre sí al principio las 3DL bueno al principio realmente se comparaba las 3DL con las 3Di Endurance las 3Di Endurance son velas que tienen las últimas capas externas de cinta de 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 dinema y realmente ahora en una vela de regata tenemos las 3Di Raw que estas cintas externas ya no están por lo tanto las 3Di son más ligeras que las 3DL y por lo tanto esa comparación ya no es posible a día de hoy esto no ocurre al principio cuando las 3Di empezaron a fabricarse sí que es verdad que los foques ligeros no por estabilidad sino porque el 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 3Di Endurance al principio no teníamos el 3Di Raw entonces el 3Di Endurance era más difícil trimarlo porque era más más rígido y en los foques ligeros y solo los foques ligeros teníamos ese ese problema pero eso ya ya no ya no se da porque una porque no tenemos 3DL y dos porque está el 3Di Raw aquí también preguntan un Genova 140 80 y Leopoldo esto esto quizás lo hablamos luego si acaso en en privado cuando terminemos vale espérate y tenemos aquí dos dos preguntas más si hacemos un molde 3D para cada vela sí sí o sea nosotros tenemos muchos moldes en Nevada en Minden también en Sri Lanka tenemos muchos moldes lo que pasa es que no hacemos uno para cada vela sino que adaptamos la forma de esos moldes para cada vela o sea esos moldes como dijo antes Jorge tienen muchos cilindros hidráulicos debajo es un molde que es semirrígido entonces el diseño se le envía al molde y el molde coge la forma exacta de la vela entonces es ahí donde se cura la vela en el molde respondiendo a la pregunta y si el molde coge la forma exacta de la vela y después pone ah pues mira que bien Antonio una trinqueta con tres rizos fantástico que funciona como foco y trinqueta muy bien bueno pues seguimos seguimos vale bueno he visto que algunos ya han puesto su respuesta sigan la vuelvo a lanzar la pregunta por si hay alguno que no que no estuvo atento la pregunta es que barco va mejor trimado de los dos el de la izquierda o el de la derecha bueno continuamos bueno estamos dentro del proceso de análisis de vela y aquí he querido poner una comparación esto es bueno es un RC son dos RC 44 en la regata de Montenegro del año pasado que es la primera del circuito y bueno los he llamado Team 1 y Team 2 aquí estábamos viendo en el cuarto día de regata que el Team 1 estaba yendo más rápido que era el más rápido de la flota en definitiva y bueno esto como entrenador pues hay que hay que estar atento y darles una explicación a los tripulantes de por qué había un barco que estaba yendo más rápido que nosotros que bueno en este caso que el team y bueno hacemos empezando por la mayor las dos fotos de la izquierda si visualmente podemos ver que a nivel de profundidad y de twist va muy parecido quizás el Team 1 tiene un poquito más de twist y un poquito más de profundidad también pero no es significativo respecto a las mayores van los dos barcos muy parecidos la diferencia la encontramos en el foque aquí dibujamos la línea del twist del foque también en el Team 1 y aquí sí que podemos ver una clara diferencia de twist el Team 1 va con las balumas más cerradas en el foque y también es fácil apreciar que el Team 1 lleva un perfil bastante más plano en el foque que el Team 2 esta conclusión es muy positiva porque como podemos ver en la imagen esto es un campo de regata es una bahía cerrada no hay ola es un mar totalmente llano y bueno siempre con estas condiciones buscamos perfiles muy planos porque si no hay ola el barco no tiene resistencia al avance por la formación de olas con lo cual no necesitamos tanta aceleración y en definitiva no necesitamos perfiles muy gordos que nos generen escora y sustentación necesitamos perfiles más planos para conseguir la mayor velocidad punta entonces aquí es donde vemos la clara diferencia un perfil muy gordo como el del Team 2 y un perfil bastante más plano como es el del Team 1 y quizás aquí es donde estaba la gran diferencia de velocidad y bueno esto es todo por la charla de hoy ahora abrimos el carrusel de Jorge tienes mucha expectación por quien va mejor trimado de aquellos dos parcos aquí hay una gran lucha entre que si las coras que si el de la izquierda que si el de la derecha bueno tenemos alguna pregunta más aparte dice actualmente esto nos dice Jaime actualmente entre veces se lleva código cero más Génova y trinqueta ¿cómo distribuís la carga a cada está ahí? sé que es una situación de compromiso pero ¿cómo se resuelve? a ver se lleva código cero Génova y trinqueta lo que pasa es que las cargas en el código cero va a murado a una a una a un sitio diferente que el Génova y por supuesto que la trinqueta realmente no entiendo exactamente la pregunta ¿cómo distribuimos la carga en cada está ahí? Bueno cada está ahí realmente el diseñador del palo es el que tiene que saber en todo momento que está diseñando un palo que va a llevar trinqueta que va a llevar un código cero y que va a llevar un Génova por lo tanto tiene que hacer tres salidas de Stiles para cada una de las velas y por supuesto tiene que dimensionar ese palo para el uso de esa y también el barco tiene que estar dimensionado para eso nosotros lo que sí que hacemos es por supuesto dimensionar la vela para ese barco lo que pasa es que las cargas no las distribuimos nosotros entiendo que no sé si te refieres a distribución de carga en el barco o simplemente la de las velas no sé Ángel bueno aquí no Mariano nos pregunta si cuál sería el trimaje óptimo en cuanto a tensión y dureza del sable forzado que se coloca más arriba a ver la tensión del sable es que no te haga arrugas simplemente no más que eso la vela ya está diseñada para tener su forma no hay que darle mucha tensión y más si es una 3Di en una 3Di en el sable forzado que se quiten las arrugas y punto en los sables de baluma que que la arruga justo se quite y ya está no más que eso simplemente eso en cuanto a la dureza yo recomendaría para uso de regata por supuesto al menos dos sables uno duro y uno blando ahora aquí decir cuál es uno duro o cuál es uno blando eso depende de cada barco cada barco tiene su dureza en particular yo si quieres Mariano ya podemos hablar de esto en tu caso específico que sería un archambo 35 pero sí y te diría que conificado por supuesto que no tenga la de viento a lo mejor puede ser pero una conificación al 40% 45 estaría bien que no sea el 50 bueno jorge estoy apuntando los que han acertado para bueno ahora comentarlo bueno vamos a comentar esta foto esta esta comparación entre otros barcos dibujamos la la línea del twist de cada vela bueno algunos decían que no sabemos qué modo están haciendo si modo rápido modo alto si tenemos barcos alrededor no hay barcos alrededor los dos navegan libres y los dos navegan en modo normal bueno hay muchas opiniones bueno como pueden ver el de la izquierda va con perfiles muy planos y el de la derecha con perfiles algo más profundos pero con más twist el de la izquierda va con las balumas más cerradas bueno aquí han acertado de los que yo he visto han acertado alfredo mella maxi cruz y luis rodríguez enhorabuena los dos barcos van bien trimados porque cada uno va bien trimado para el tipo de de ola que hay vale ya lo comentamos en el análisis con los rc44 en la foto de la izquierda tenemos un escenario sin ola o muy poca ola para el viento que hay por lo tanto podemos permitirnos trimar las velas muy planas vale que tengan poca sustentación poca aceleración pero mucha velocidad punta y no necesitamos esa sustentación porque no tenemos olas que nos hagan que el barco se vaya a parar en cambio el barco de la derecha sí que tiene ese chopi que puede hacer cabecear el barco y que se llegue a parar entonces por eso necesita llevar las velas más twisteadas y con algo más de profundidad entonces la respuesta correcta es que los dos barcos van bien trimados realmente yo te diría que siempre hay que guardar algo de potencia por si baja la racha trimar las velas planas está muy bien si no te baja el viento y no hay ola entonces tendrás más ángulo de ceñida lo que pasa es que es un riesgo si te pasas de aplanándola porque para ese momento a lo mejor está yendo bien pero en cuanto te baja la racha ya se te acaban los argumentos a qué me refiero que ya tienes todo el carro arriba tienes ya todas las cotas casadas y a lo mejor el backstay ya también lo tienes suelto por lo tanto no te quedan muchos controles de trimado para darle potencia al barco si te baja la racha entonces el el Mel que es de la derecha también es un barco que le gusta el twist eso hay que decirlo pero sí que es cierto que con más choppy siempre hay que guardarse margen de trimado y no aplanar demasiado las velas porque como te vas en la racha te quedas te quedas se te pone el barco demasiado plano y te vas de lado y segundo que con choppy por supuesto hace falta algo más de profundidad en la vela si esto implica tener que llevar más twist pues se lleva más twist aquí hacen preguntas foque ligero sí entre 6 7 y más el foque ligero puede llevar hasta 10 nudos perfectamente eso para maxi qué más tenemos a la verdad diseñida para esto para Tony de regatas de club veo muchas velas nuevas en corte triradial dado la diferencia de coste qué argumentos en durabilidad de material y forma en relación a su coste tenemos en ambas velas pero entre las radiales y cuáles cuáles entiendo que entre una una npl y una 3di entiendo que sí entiendo ahí lo pone Tony 3di sí a ver en una 3di es una vela que es más estable que una npl una vela de por ejemplo de aramida solo o aramida y carbono para una regata de club va a depender del barco yo te diría que mientras más grande es el barco te estoy hablando ya de 40 pies para arriba donde las cargas se multiplican la 3di es claramente superior pero claro hay 3di para regata de club actualmente que es la 360 que estás combinando el poliéster y la aramida y si no tienes la npl de carbono y aramida que es una muy buena opción con corte radial no sé si he respondido a la pregunta Álvaro Marinho un saludo respondiendo a la pregunta de Max si con 6 o 7 nudos y nada de ola pondríamos el foque 2 yo diría que no al final el foque 2 está construido con un con un material bueno con con más gramaje y es una vela más pesada no no bueno no la respuesta es no pondría el ligero sí o sí porque es una vela más ligera y diseñada para ese tipo de viento si te refieres a que si que no hay ola y buscamos perfiles más planos lo que hay que intentar es con ese foque ligero aplanarlo todo lo que podamos si el barco si el barco ya tiene su velocidad objetivo no si no pues hay que trimarlo de normal no tampoco hay que hacer inventos muy raros no no sí sí ahí es el ligero claramente Max claramente el foque necesita el barco necesita una una forma de ligero estamos hablando ya de forma y el foque 2 no tiene forma de ligero es más plano también nos preguntan diferencia entre el tejido 3DI y el NPL Sport Carbono a ver la 3DI es una vela composite de cintas de hilo unidireccional ya lo hemos visto que se van poniendo estas cintas en diferentes capas con las orientaciones que toquen y luego se conforman en un molde tridimensional eso es una 3DI es un composite la NPL Sport en este caso de carbono es una vela de corte radial de paños radiales con una construcción que es film de mylar y los internos que son los de carbono y aramida bueno y también hay una X interna y después film de mylar en el otro lado esa es la diferencia entre las dos también nos dicen por aquí en un SWAN 45 el área es igual a 57 en el ligero medio y pesado imagino que cambia el draft y el tejido por supuesto no no cambia el la la fibra porque siempre es aramida dinema y carbono es la 780 o la 870 dependiendo de qué de cuántos esta perdón esta pregunta esta respuesta es para Alfredo en un SWAN 45 siempre utilizamos el aramida carbono y dinema dependiendo de cuánto carbono tengamos qué porcentaje de carbono pues tendremos la 870 que tiene más carbono que dinema y aramida o la 780 que tiene más dinema que carbono pero siempre se utilizan esos porcentajes esos materiales y cambia el draft sí y sobre todo cambia el camber más que el draft cambia el camber pero también el draft por supuesto en un ligero el draft perdón el camber es mayor que en un medio y el y el y el y el camber de un pesado es menor que el del que el del medio bueno aquí nos hablan del brolic 37 si lleva el mismo área las dos velas pero si no las parece que va mejor bueno pues muchas gracias a juan luis y a marta aquí nos preguntan también a la hora de diseñar una mayor para un crucero regata en qué os en qué pasáis a la hora de darle más o menos profundidad pues hay muchos factores uno de ellos y muy importante es el desplazamiento del barco la la eslora y después qué mástil lleva si lleva un mástil de carbono un mástil de aluminio qué tipo de mástil es si es a a tope si el el estáide foque va hasta arriba o no hay hay muchos hay muchos pero pero después la quilla que quilla tienes si es con con bulbo sin bulbo todo esto pues influye y mucho a la hora de diseñar esta esta mayor pero te diría para decidir la profundidad de la mayor es sobre todo el desplazamiento del barco sobre todo mientras más desplazamiento más profunda tiene que ser hasta un límite por mucho que le des después de ese límite por mucho más que le des de profundidad a una vela no va a funcionar mejor enseguida siempre hablando enseguida Javi Padro nos pregunta si el diseño de las velas cambia cada año dependiendo de las actualizaciones del rating si si cambia y el y el ejemplo claro este año ha sido con los códigos cero que ha cambiado la normativa de código cero y bueno nosotros nos hemos tenido que adaptar y buscar cuál es el código cero óptimo para cada barco con la actualización que ha habido en el rating en este aspecto de hecho nosotros estamos este año con este cambio que ha habido tenemos que estudiar caso por caso caso por caso y es así porque no a todos los barcos le afecta igual entonces hay que estudiar caso por caso qué es lo que interesa en este caso para Javier también depende de qué regatas se vayan a hacer si son regatas costeras o no o solo en barrovento sotavento por lo tanto hay que estudiar caso por caso ahora sí que no se puede generalizar no era como el año pasado que hacías un asimétrico con la cadena media al 75% y entonces contaba como asimétrico eso ya no es válido para este año entonces hay que hay que hay que estudiarlo cada caso a ver los sables en los foques de regata de crucero es mejor el sistema de poner los sables del centro de la vela a la baluma o al revés como los barcos de vela ligera yo yo siempre los pondría entrando por la baluma yo siempre y si acaso el de arriba no y el de arriba también todos todos porque ahora hay un sistema que bueno el sistema que se cubre con un con un con un ¿cómo se llama? no lo diré se me dio la mente a otro lado con Cuban Fiber perdón que se pega con velcro y se queda muy muy bastante como diría en inglés muy smooth se queda una salida muy clara y no se enganchan las drizas yo siempre los metería los sables por atrás no a mí meterlos por dentro no me no me no me convence del todo porque siempre ya terminaste Maxi si quieres podemos hablar en particular sobre el foque bueno seguimos Brito nos pregunta un saludo por cierto para su barco de 26 pies tiene una mayor muy grande con en relación al al foque y con el mástil bastante adelantado ¿cómo cómo trimar el foque en este caso ¿no? para para tenerlo compensado con la mayor aquí la respuesta la tiene el patrón siempre navegando tenemos que notar bueno tenemos primero que notar el timón y después siempre navegando enseñida claro que el timón siempre nos tienda a orzar un poquito cuando tenemos esa sensación en el timón es cuando cuando el barco va balanceado decimos nosotros ¿no? que el trimado del foque respecto a la mayor está balanceado digamos si te tira arriba es que o que llevas un foque muy grande o que va trimado muy potente y al revés si te tira demasiado a orzar es que hay una descompensación entre la mayor y el foque entonces al final no se trata de de decir números del cánver a tanto el draft a tanto sino de salir a navegar y ir ajustando hasta hasta notar que el timón va está estable que va balanceado y que te tira un poquito a orzar siempre si por ejemplo me dices que el foque es muy pequeño respecto a la mayor y notas que que te tira a orzar el barco pues hay que buscar la manera de de hacer un foque un poquito más potente ¿no? y sobre todo al límite de medida si si va bien de escora el barco quiero decir el programa de fotos no no bueno no la verdad que no tiene una licencia si se puede comprar bueno yo creo que casi casi estamos pues muchas gracias a todos Maxi yo creo que te has quedado con una duda aquí con el con el foque foque 2 o el ligero si ya lo hablamos lo hablamos por teléfono o por o por email y nada muchas gracias a todos muchas gracias a Antonio a Gustavo a todos que han estado aquí hemos tenido 213 215 personas ha sido ha sido muy instructivo para todos muchas gracias y hasta la próxima que habrán habrán más gracias a todos estamos recibiendo muchos saludos por el via chat gracias a todos gracias y eso cualquier duda que tenga que te hagan que te haya